Y ahora me dicen que lo han llamado y que está en línea. Así es. Bueno, Javi, querido, ¿cómo va? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Qué lindo. Qué placer. Gracias, mire. Felicitaciones, obviamente. Y para mí también fue una emoción muy grande porque yo me tenía en la tarde, me llamaron para avisarme que estuviera temprano, que tratara de estar temprano, porque entregaba el primer premio. Y yo, buenísimo. Bueno, buenísimo, porque además después te olvidabas, ¿viste? Buenas tardes en la fiesta, eso está bueno. No tenés que estar atento. Entonces, sí, tranquilo, porque yo ya sabía que me iba a reunir con los chicos de síntesis, con Juan, con Guido, con Bianco. Nos íbamos a juntar a tomar algo antes, tipo previa. Pero no sabías la terna, la terna no la sabía. No sabía qué terna era hasta que, como llegamos temprano, entramos temprano, me fui, me saqué al escenario para decir, mirá que yo ya estoy, decime a qué hora estoy acá. Y acá ahora me saqué al escenario y le digo, ¿cuál es la terna? Me dice la de coronista movilero. Uy, buenísimo. Y ahí era la atención, porque bueno, estaba también Carlos Moroso, que justamente estaba en la mesa donde estaba sentado yo, con los chicos de síntesis. Y también estaba vicepaniza, también viste gente conocida. Pero obviamente, claro, bueno, tenía muchísimas ganas de que fueras vos. Obviamente el resultado no lo sabía. No te dicen nada, o sea, cuando te dan la estatuilla no te dicen quién gana. No, vos sabés que yo sumié las planillas, porque estaba con un chisme de televisión interno. De periodista que sos, de espectáculo. De periodista, claro. Si te dejan las planillas ahí, ¿qué querés que hagan? Que no mire. Obvio, a lo mejor, obvio, viste. A lo mejor estaban, ¿por qué? Por una cuestión de transmisión. Obviamente la gente que hace la transmisión, que tiene que ponchar, están más atentos, o sea, tienen los resultados a último momento. Porque, por una cuestión de transmisión, viste, de estar más atentos a quién tienen que ponchar y demás. A mí, evidentemente, ni me tenían en cuenta, porque ni me poncharon al principio. Salió una foto. Se llamó al principio. Eso fue muy raro. Viste, ¿te acordás que yo te dije, no te muevas de tu mesa? Y yo no me moví, te hice caso. Claro, porque si vos te cambias de mesa, porque decís, uy, no, pero acá hay gente amiga, me voy a otra mesa, después, en el momento ese, no te ponchan, porque van a la mesa y no estás. Y no te van a andar buscando por el salón. Pero por eso me llamó la atención. Dije, uy, nos están ponchando, pobre. Uy, ¿qué habrá pasado después de ese último momento? Sí, te poncharon. Y estaba con mucha nervio, obviamente, y mucha emoción. Y también me emocionó mucho cuando te nombraron y cuando te vi ahí medio desorientado, parece que es el meme de Travolta, viste, mirando para todos lados. Totalmente, totalmente. No, 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 yo me referencié con vos en el escenario, te abracé, y la verdad que tenía ganas de decirte, salvame, sacame de acá. ¿Qué hago yo? Porque está muy lindo, pero después tenés que pararte y hablar. Claro. Y claro, te das vuelta y ves que te están mirando a Mirta, a Susana. Eso, eso, eso. Eso, claro. Es como, uuuh. Claro, ahí fui, por supuesto, fui, viste cómo soy yo, le fui a saludar a Santiago, no sé si correspondía la saludada a Santiago, pero yo fui y le di un abrazo. Sí, obvio. Claro, y le dije, no lo puedo creer, viste, y Santi se reía, me decía, no lo podés creer, negro, ¿no? Le digo, no, no lo puedo creer. Y ahí fui, digo, tendré que hablar acá, porque también es, lo miré a Santiago, le digo, es acá, acá tengo que hablar. Claro. Fue realmente muy gracioso. Y cuando terminó todo, le contaba acá a Raulo, me fui tipo de la rueda, porque yo agarré para adelante, viste, agarré para adelante, me quería ir al escenario, vino una señorita, me agarró del brazo, me dice, no, no, tenés que salir por acá atrás. Entonces me llevé. Claro, por el otro lado, porque vas a la sala de prensa. Exacto, por eso lo sabés vos, que sos del palo. Yo soy del pico, palo, barro y escombro, viste. Sí, claro. Eso tranquilo. De estar del lado de afuera, del otro lado de la valla. Claro, vos sabés mucho de eso, yo no sé, no sé. Sí, sí, claro. Javier, ¿cómo te va? Raulo, que te saludas, un placer. ¿Qué tal, compañero? Que te hayamos llamado así, de repente es un placer. Vos sabés que una de las cosas que yo siento con estos premios, y que lo siento a partir de ayer a las nueve y pico de la noche, es que por fin, yo no digo, esto estoy generalizando y está mal, pero a mí me gusta cuando ganan los buenos. Uno está del lado de los buenos, y yo siento sinceramente que ha ganado uno de los nuestros, porque uno lo conoce, Gustavo. Bueno, básicamente vos, siendo de apto y demás, seguramente tenés mucha más gente que Gustavo, que es buena y se lo merece, pero hay una suerte de reivindicación con algunos premios cuando premian justamente a la gente que parece del palo, ¿no? Sí, vos sabés que hace muchos años no existía el premio Cronista Movilero. Es un premio que se incorporó hace no tantos años, y que me parece fantástico que se has incorporado, porque de verdad es un laburo muy importante y fundamental, y de verdad es quizás el lugar más difícil para los que hemos atravesado todos los puestos, el caso de Gustavo, en mi caso, yo empecé en el archivo incluso, archivo, producción, periodista de espectáculo, cronista movilero de noticias en general, hasta después llegar a hacer columna, y después llegar a conducir alguna vez el noti. Es lo más complejo estar en la calle, porque es donde tenés que lidiar con un montón, un montón de situaciones y de dificultades. Te lo puedo decir, Gustavo, cuando llegás a conducir es bonísimo el reconocimiento y demás, pero estás en un lugar acondicionado, no pasás frío, no pasás calor, tenés ganas de tomar algo, te sirven un cafecito, te agarras un vasito de agua, vas al baño cuando tenés ganas, no cuando podés. No por las dudas, claro. Yo siempre valoro esto, siempre valoro, en serio, la carrera de Javi, la pongo como un ejemplo, recién lo decías medio de esos layos, pero es verdad, Javi apasionado de los medios, arrancó en el archivo y la fue peleando ahí con Catalina siempre, hasta que fue agarrando su lugar y estaba en información general y fue creciendo y realmente emociona también su crecimiento. Hablame en líneas generales, porque salgamos de mí, porque yo me pongo, yo nos vieron como soy. Sí, está bien, ¿qué le parecieron así, no? Estamos comunicados con el periodista de Aptra, con Javi. Tal cual, es verdad. Hábleme de la fiesta, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te emocionó? Alguna injusticia, alguna cuestión. Mirá, la calle estuvo bien organizada, estoy todavía tratando de reconectar las neuronas porque vos sabés que después de la fiesta, después del evento, hubo una fiesta ahí en un boliche al lado. Bueno, pensé que te iba a ver, pero no, bueno, vos sos muy responsable, tenías radio ahora en la mañana. Sí, sí, sí. Pero bueno, terminamos. Yo me fui, gente que quedó todavía, me fui a las 4 de la mañana. Así que imagínate en qué estado. Mi voz lo delata. Pero, mira, me gustó mucho el homenaje, creo que el momento que más emocioné, fue dos momentos, bueno, el In Memoriam, como siempre. Me gustó mucho Natalia Oreiro cantando ahí en vivo. La verdad que estuvo muy bien y fue, de verdad, muy emotivo. A ver, Pinto, cuando cantó el himno también. También estuvo muy bien, pero quizás, bueno, el himno, él estuvo muy bien, pero me parece que lo del In Memoriam, a mí particularmente me resultó muy emotivo. Sí, sí, sí. Bueno, el Gaucho. Con Getty, claro, Magdalena, bueno, un montón de gente que apareció ahí. Incluso gente que uno recuerda que de alguna manera, viste, te habías olvidado, que habían muerto tan tranquilo. Así que eso fue muy emotivo, fue muy emotivo el homenaje a Antonio Gazalla, ese premio trayectoria, un poco recordando, sobre todo porque uno sabe que está pasando un mal momento, viste, de salud. ¿Qué se sabe de Antonio? Porque, bueno, por supuesto no, no se explicó. Está internado, está, según nos contó Marce Polino, que es un poco la persona más cercana, desconectado de la realidad, viste, ya, en gran medida. Esas cuestiones que duelen cuando vos ves lo inmenso que ha sido marquista, viste, que es un gigante fundamental de nuestra historia artística. Ayer repasaban parte de la historia de Gazalla, Javi, y realmente uno se da cuenta que no es solo los últimos años que uno reconoce de Gazalla. Desde la tregua para acá, ¿no? Desde el café de concert con Carvito Pérezalado, un inmenso, inmenso actor, inmenso, la verdad que... Enorme, enorme creador, además, no solo actor, sino creador, director y demás. La emoción genuina de Susana hablando de él, porque él, lógicamente, lo quiere mucho. Sí, 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 creo que es un poco lo que queríamos todos, y bueno, yo particularmente me gustó llorar un poco y veía que el resto de la gente también. Después, en general, me pareció una fiesta bien organizada, redondita. Viste que una cosa es lo que uno ve ahí adentro, que es bastante caótico, no se escucha muy bien porque estamos todos hablando y paseando de mesa en mesa, y otra es lo que se ve por la pantalla. Así que no sé cómo lo vio la gente en la casa, tengo entendido que se vio bien, que se escuchó bien. También, datos sorpresivos, quizás el premio de revelación para Wanda fue un poco lo más polémico, que competía con Fede Bal y con la chica, la actriz, que es la hija de Benja Vicuña, en el primero de los otros, que para mí lo recontra merecía, porque además, digamos, la participación de Wanda en el programa de Quien es la Máscara fue breve, fue poca, y el programa en sí no funcionó, digo, no funcionó como producto. No resultó atractivo, la verdad parecía súper atractivo en un principio, y después la verdad es que no resultó, no funcionó, no enganchó a la gente, no era algo que resultara simpático. Pero ella tiene, viste, es una de esas personas que tiene un aura especial, viste, ella subió al escenario y empezó a hablar de ella, gracias a los que me critican porque me hacen más grande. Invencible, dijo, en un momento. Vos te reís y decís, es increíble, pero bueno, lo dice y... Estaba con Mauro, obviamente, con Mauro Itardi, que finalmente es el que tiene razón en toda esta historia, porque viste que él es el que siempre dijo, Wanda sigue siendo mi mujer, yo nunca me separé. No pasa nada. Mientras que ella acusó, aviso de divorcio 35 veces, y evidentemente el que tenía razón acá era él. El oro a Gran Hermana está bien, digamos, es un producto. Yo lo señalaba en el arranque del programa. A vos te puede gustar o no el producto, pero no se puede negar que tiene una hiperproducción atrás. Es impresionante lo que mueve un programa de esas características. Y además el número, ¿no? El número es... Tiene un gran despliegue de producción. Yo soy más fan de la ficción que de los reales. Sí, a mí me gusta más que sea algo más cultural que de Gran Hermana. Sí, está bien. Como gran hermano. No soy fan, la verdad. O sea, lo veo el producto, no entiendo por qué impacta tanto en la gente. A mí no me impacta. No es algo que me genere atractivo, ganas de seguir viéndolo. No me fascinan los problemas. Todo lo que se arma, claro, en torno a los participantes. Pero bueno, no puedo negar que es un fenómeno. Yo no voto por rating a la hora de votar. No me importa si hizo 40 o 10 o 5. No me fijo en el rating. Ahí dice, ah, este tuvo mucho rating, entonces lo voto. Voto lo que me parece que tiene condiciones para ganar. Sí, reconozco el fenómeno. Yo hubiera preferido que ganara el oro el primero de nosotros, por ejemplo, me parece que como ficción, que fue enorme en cuanto a la calidad artística, un elencaso, una recontra, una historia muy bien contada. Me parece que fue un producto súper redondo. Pero bueno, en líneas generales, la mayoría estuvo contento de que ganara el hermano. Y evidentemente, la mayor cantidad de votos fue para ellos. Javier, tengo una pregunta respecto a eso. Yo no sé realmente cómo es, ¿no? Pero digo, ¿las ternas se conforman a partir también del voto de los asociados? ¿O las ternas están propuestas de antes y los asociados solo votan entre ellos? No, las ternas las votamos nosotros también. Ajá, ok. 15 días antes, más o menos, creo que fue la votación. Ajá. Hay una ayuda a memoria donde, porque ves tanto lo que hay, sobre todo en algunos rubros, el cronista movilero. Sí, sí, sí. No, es que no podés ver todo tampoco, por más que labures de eso. Y muchas cosas son de hace un año. Es imposible, claro, acordarte de todos. Entonces, hay planillas donde en cada rubro están todos los que participan. Y ahí uno elige uno por cada rubro en principio. Y de ahí los más votados conforman las ternas. Ok. Y después, dos semanas después, una semana después, se vota de los que resultaron elegidos para la terna al ganador. Está muy bien. Bueno, Javito, querido, nada, te quiero mucho, lo sabés, me emocioné mucho, lo repito, llegué a casa y lo dije 170.000 veces. No me quiero volver a emocionar, pero sabés que es verdad cuando te digo te quiero mucho. Quizás no nos juntamos tanto, no salimos, no soy, por ejemplo, ayer se reúnen, van a un boliche y yo no hago esas cosas porque no soy. Estás grande, tu vida es grande, reconocílo. Pero siempre lo fui, me conocí de chiquito cuando no era grande. Y vos sabés que era igual. Claro, por eso. O sea, nos conocemos de los 20 años. Entonces, vos sabés cómo soy. Pero sabés que te quiero mucho de corazón, de verdad, de verdad. Igualmente. Gracias. Igualmente, y fue hermoso, una hermosa sorpresa poder darte el premio. Gracias, mi negro, gracias. Abrazo. Abrazo grande, viejo, un placer. Un abrazo gigante. Ahí lo tenemos a Javi Fabrachi. Qué linda carrera que viene haciendo, Javi. El pelado le decimos nosotros. El pelado. No sé por qué. Tal cual. Porque le decimos el pelado, no entiendo muy bien. Tal cual. A mí me dicen negro, no entiendo por qué me dicen eso. A mí me dicen gordo, bueno. No sé por qué. Pero sí, te pasan muchas cosas en la cabeza, ¿no? Toda una vida, insisto. Claro. Lo conocemos de los 20 años. Yo tengo 53. O sea, ha pasado mucho tiempo, mucha carrera, mucha vida. Y me emocionó, me emocionó mucho verlo así. No sabía que le iban a llamar. Agradezco que lo hayan llamado porque es un tipo que quiero mucho. ¿Cuántos Martín Fierro debe tener el grafo ya, no? Digo. Uf. ¿No? Es que... Uf. Importante, interesante.